Es un hecho de concretarse, muy relevante, claro que sí. El que pensemos en una planta ensambladora para nosotros los industriales es un parteaguas de que se vengan a desarrollar también empresas proveedoras, pero también ahí es el punto de reflexión hacia nosotros como chihuahuenses que no nada más es de que se vengan a instalar, sino que también nosotros tengamos las antenas puestas, la visión muy atenta de cómo nos vinculamos con esta industria, con esta empresa ensambladora, en donde a nosotros los chihuahuenses no nos es ajeno el tema automotriz. Por excelencia, Chihuahua es el líder exportador en piezas automotrices, entonces nosotros por más debemos también de estar muy vinculados y atentos de cómo estamos cercanos y directo a esta gran oportunidad. Lo que sí es bien importante, y lo he comentado también con otros compañeros, es de que nos debe de preocupar como chihuahuenses de tener un terreno certificado para una industria automotriz. Aquí no es al revés de decir, me traigo una empresa automotriz, instálate aquí. Tenemos que tener de forma anticipada, ya de manera urgente, un terreno que esté certificado para la instalación de una planta automotriz. Entonces, en esto sí nos debe ahorita ponernos a trabajar para tener este terreno.